¡Aplausos! ¡Si no las manos! Mis palakos que se escuchen, que se escuchen esta radio abierta. ¡Vamos, vamos! ¡Un grito al palo! ¡En Canadá, en Estados Unidos! ¡Vamos, vamos, en Alemania! ¡Que se escucha el buen trabajo! ¡Vamos, vamos, González! ¡Iba a caer! ¡La educación de Quimocé! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡La educación de Quimocé! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Que no se muera pronto pa' darle la vacuna Ellos dicen ser buenos reparten pastillas ¡Ay, qué pena que le da si se hace tirar! Ellos dicen ser buenos reparten pastillas ¡Ay, qué pena que le da pero es mentira! Tienes millones, millones, millones Millones, millones, millones Millones de almas en su inmenso cantar Millones de estudiantes bajo tierra Millones de clases en los días pasan las noches Pasan todas las segundas que trate en la cocina ¡Ay, qué pena que le da si se hace tirar! ¡Ay, qué pena que le da si se hace tirar! ¡Ay, qué pena que le da si se hace tirar! ¡Ay, qué pena que le da si se hace tirar! ¡Ay, qué pena que le da si se hace tirar! ¡Ay, qué pena que le da si se hace tirar! ¡Ay, qué pena que le da si se hace tirar! ¡Ay, qué pena que le da si se hace tirar! ¡Ay, qué pena que le da si se hace tirar! ¡Ay, qué pena que le da si se hace tirar! ¡Ay, qué pena que le da si se hace tirar! ¡Ay, qué pena que le da si se hace tirar! ¡Ay, qué pena que le doy a ti! ¡Ay, qué pena que le da cantar a mí! ¡Ay, qué pena que le doy a esos 5, que le doy a Rosales! El soplo en la canción Que dulce marcha El fuego a tu corazón Y el fuerza en mi palma Ella tiene su propio voz No muero yo al chocar Ay, ¿quién se levanta? Planta tu placenta Ay, puñal, puñal No muero yo a quien le toca Ay, cae, 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 cuñal Ay, cae, cae ya, tronco mal Hasta le cae su puñal La penitencia y la paciencia Se levanta el beboal Y muero yo ya a quien le toca Y cae, 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 cae Y muero ya al chocar No hay quien se levanta Plante en mi placenta No empuñe el puñal Y muero yo ya a quien le toca Y cae, 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 cae Y cae que me llamo De ese ambiente de dientes Y cae que me espante El soplo en la canción La dulce marcha El fuego en tu corazón El pulso en mi palma Y obtiene su propia voz El pulso en mi palma Y obtiene su propia voz Y dejad que me bañan Por siempre con el viento Dejad que me espante El soplo en la canción La dulce marcha El fuego en tu corazón El pulso en mi palma Y obtiene su propia voz El pulso en tu palma Y obtiene su propia voz El pulso en tu palma Y obtiene su propia voz El pulso en tu palma Y obtiene su propia voz Lo que guarda en tu mirada Y confío en los que saben Lo que no saben Lo que no saben Lo saben Lo que no saben Lo que no saben Lo que no saben En tu lugar, brilla lo que se ama, la furia de los tiempos, de fe sin querer existir. Me persigue y me subiste. Suelta hielo del cuerpo, de mí yo necesito, para escuchar su grito. Hay que cambiar de nombre, hay que cambiar de nombre. Hay que cambiar de nombre, hay que cambiar de nombre. Las tigres de mi sangre, hay que cambiar de nombre, hay que cambiar de nombre. Hay que cambiar de nombre, hay que cambiar de nombre, hay que cambiar de nombre. Suelta hielo del cuerpo, de mí yo necesito, si no, para escuchar su grito. Hay que cambiar de nombre, hay que cambiar de nombre. Suelta hielo del cuerpo, de mí yo necesito, si no, para escuchar su grito. Suelta hielo del cuerpo, de mí yo necesito, suelta hielo del cuerpo, de mí yo necesito.